Bueno, ahora sí nos metemos de lleno, de lleno, de lleno, de lleno. Es una entrevista bastante esperada por nosotros. La verdad que desde que empezamos a tener contacto así, vía web, podemos decirlo, con la banda nos entusiasmó, y nos entusiasmó el hecho de que nos llegaron el material de la banda, descubrir un poco la banda, y que no es de acá, y que vengan a hacer cosas a Rosario, y que nos tengan en cuenta a nosotros nos da un orgullo importante, porque lo que hacemos nosotros es a pulmón, muy parecido a lo que hacen a ustedes. Igual a nosotros. Estamos con el cantante. El honor es compartido. Así que te vamos a dejar que te presentes solo, quién sos, qué haces dentro de la banda. Bueno, muy buenas tardes a la audiencia de Yabú. Quien les habla es... no, no es formento. No, soy Agustín, el flaco Ferrero, el cantante de Astro Bonzo, de Santa Fe. Bueno, bienvenido, gracias por haber venido. Muchas gracias. Estuvimos programándolo hace tiempo, y bueno, hoy los tenemos acá. Buenísimo. Arrancamos esto, va a ser algo totalmente distendido, tenemos todo el material de la banda aquí. Muy bien. La primera pregunta para hacer, y un poco para romper el hielo, y porque a mí siempre me gusta preguntar esto, es ¿por qué el nombre Astro Bonzo la banda? Bueno. El nombre Astro Bonzo la banda. La verdad que es una buena pregunta, ¿por qué el nombre, no? No, el nombre lo que tuvo por ahí para nosotros es un grato dejo musical. Nosotros cuando lo pensamos no fue que estuvimos buscando por Wikipedia y demás es a ver leyendas urbanas y a ver qué salía de todo eso. Pero de alguna manera nos sonó muy bien la cuestión del Bonzo y de lo astral. Era como algo que estaba muy presente cuando ya empezamos a desarrollar la banda ya por el 2007. Es una coincidencia, algo que realmente es muy fortuito, que de pronto, claro, tiene su significado. Y Astro Bonzo viene un poco de aquella mística de los bonzos que se quemaban vivos en señal de protesta. Y también eso de la mano del Bonzo Bonhan y aquel gran baterista que revolucionó el mundo de la música rock y que de pronto también es una influencia muy grande para nosotros. Y entonces también eso tiene un poco mucho de lo que el rock quiere decir, esa cosa sanguínea, fogosa, tremenda, intempestiva, pero a su vez también astral, mística, que vaya para algunos otros lugares. Y creo que justamente en Astro Bonzo convergen un poco ese tipo de lugares, ¿no? Y Astro Bonzo sería, como nos gusta por ahí decir, es como una especie de santo patrono que tenemos. Que tenemos nosotros y que de alguna manera sería el santo patrono de todas las bandas de rock. Aquel Bonzo que está allá quemándose por nosotros y que hoy nos está matando de calor. Así que es una especie de homenaje al sol también, digamos. Hoy está pesado. Hoy está pesado. Yo quería hablarte un poco del último trabajo discoráfico que tienen ustedes. ¿Te gustó? Sí. Bueno, me alegro. Entonces quería preguntarte un poco cómo surgió, cómo fue el proceso de producción. Bueno, el proceso del segundo trabajo es muy diferente a lo que es el primero, que ustedes también aquí lo tienen. ¿Por qué y cuál es la diferencia más sustancial? Netamente que uno responde al origen de la banda y a los tiempos en los cuales la banda se fue definiendo cómo iba a ser por ahí la actividad. La banda recién tiene cuatro años y para cuatro años para nosotros. Banda independiente, cuatro años con dos discos y con las cosas que se estuvieron haciendo realmente es mucho. El primer disco fue hecho justamente a tres, cuatro meses de estar formados. Nos tratamos de usted, más o menos. Y por ahí es el resultado de nuestro encuentro como músicos, pero desde lo que traíamos cada una de las bandas anteriores que teníamos. La influencia de la banda. Claro. Eso era básicamente lo que pasaba con el homónimo Astro Gonzo, que grabaron en el 2007. El Te Llena de Rock, que es el segundo trabajo, ya es el producto de lo que vinimos haciendo durante todo ese trayecto que la banda fue haciendo durante esos dos años. Porque fue grabado en el 2009 y fue presentado en el 2010. Ya es diferente. Había mucho, la gran mayoría de los temas ya habían sido presentados en show, en diferentes show, junto con los temas del primer disco, que es Astro Gonzo. Entonces nosotros ya teníamos una recepción de cómo iban a andar esos temas. Y esas canciones ya no es tanto lo que traíamos cada una de nuestras bandas anteriores, sino ya el resultado del trabajo nuestro de estar tocando en la sala, de estar viajando a todos lados a tocar. De una proyección ya de cómo el sonido ya estaba más asentado, más identificado. Cómo ya nosotros ya no éramos cuatro personas que nos habíamos juntado, sino que ya éramos un grupo humano que estábamos atrás de un proyecto. Y que estábamos generando ya canciones propias a partir de lo que cada uno produce como ser humano y como músico. Así que justamente Astro Gonzo, el Teyena de Rock, tiene eso que lo diferencia, por lo pronto. Es quizás el disco que ya es más bien el producto más fiel de lo que la banda es. El primero es el primer hijo con los errores de los padres, con todos los errores que cometemos porque recién arrancamos. Pero también es un disco que nos ha abierto un montón de puertas, inclusive y principalmente aquí en Rosario, el primer disco. Ya el segundo disco es como te digo, tiene otra impronta, que es el trabajo netamente y ya definido de Astro Gonzo como banda. ¿Te parece que lo recorramos un poco para que la gente termine de ver de qué se trata Astro Gonzo? Vamos a hacer un recorrido completo por el último material que Teyena de Rock es uno de los temas que está adentro, pero ¿por qué el nombre? Pensamos que era lo que más identificaba al disco. Ahora si vos te ponés a escucharlo, el disco va por diferentes paisajes podríamos decir. Arranca con canciones muy rockeras y muy sanguíneas para luego desembocar en canciones rock un poco más distendidas. Y hasta nos dimos por ahí el gusto de tener un set acústico e incluso que cante y canta también el Francisco que es el bajista. Entonces, y luego arranca nuevamente con la fuerza de las canciones más rockeras. Si nosotros nos ponemos a, justamente, lo ponemos al lado de los discos que a nosotros más nos gustan, de aquellas bandas de finales de los 60 y principios de los 70, los discos también tenían eso. Tenían esos rocazos tremendos, bajaban esas canciones rockeras y tenían por ahí su set acústico. Entonces, justamente, es lo que identificaba a la banda y lo que identifica también al disco, ese hambre de abrir el panorama, de no quedarnos en un solo lugar y de poder plasmar en un disco que el rock justamente es eso. Y lo que teníamos ganas justamente con este disco es de llenarlos de rock. Así que, justamente, esa es la elección del nombre. Arrancamos por el primer tema que se llama El Cuervo. El Cuervo, exactamente. Qué nombre, eh, para arrancar, eh. Sí. Sí, sí, sí. Primer tema del disco, te llena de rock. El Cuervo empieza con mucha fuerza el disco, cosa que últimamente uno no está tan acostumbrado a escuchar. En los últimos discos que hemos tratado de ir siguiendo, por lo menos de bandas importantes, nos ha llamado la atención que por ahí los discos empiezan, van como de menor a mayor, viste, y hacen una, es como una especie de montaña rusa, para explicarlo un poco mejor. Llega a una punta y de ahí declinan otra vez para abajo. Y van como haciendo olas constantemente. El disco empieza con fuerza y esto está bueno para demostrar la fuerza que vos decías, es un tema importante. Sí, lo que tiene por ahí la característica de Astro Gonzo es que es una banda que donde más rinde, y te lo creemos nosotros y por lo que hablamos por ahí con la gente, es que cuando más nos rinde es el en vivo. Es una banda netamente escénica. Entonces por ahí la búsqueda fue justamente entrar con esa fuerza porque por ahí lo que buscamos, no sé si es tanto lo que buscamos, sino la característica de la banda es justamente tener un show poderoso. Y eso queríamos lograr en el disco de alguna manera, que haya ya desde el inicio algo que sea identificable con ese momento del en vivo. La situación de disco es una situación creada, es una situación diferente, es otro momento. Totalmente. Es una foto de un rato. Pero nosotros queríamos plasmar en eso justamente, en una foto de un rato, lo que pasa en la gran mayoría de los fines de semana nuestros, de todos los días, que es justamente agarrar el rock por las astas y domarlo e ir con muchísima fuerza y con muchísima sangre. Entonces por eso fue la decisión de arrancar con El Cuervo, que me parece que es uno de los temas más potentes, que mete a la banda en esa vorágine justamente de la noche y del rock de la manera más sanguina. Pasamos al tema número 2, que también le da nombre al disco, Te llena de rock. Te llena de rock. ¿Se eligió el nombre del disco por el tema o se eligió el nombre del tema por el disco? No, el tema en principio tenía otro nombre que no era, porque son los nombres que también se identifican en el ensayo o en las listas. Generalmente uno no lee, en la lista de cuando vamos a tocar no es Te llena de rock, es Te llena directamente. Te llena de rock nos parecía como que era una llamada, y el nombre del disco fue elegido a partir de lo que el tema rezaba. Justamente eso es lo que dice. El disco abre con dos canciones del bajista, de Francisco Rusillo, El Cuervo y Te llena de rock son dos canciones del ruso. Pasamos al track 3, y Regrésame en Sueños. Regresame en Sueños fue el primer, es el considerado por ahí el tema más apto para todo público que tiene el disco. Ahí justamente es un momento donde se frena ese vértigo y vamos a una canción rock, con cosas medio Beatle, medio Sky, por otros lados. Identificables luego de haberla hecho, pero por ahí es una canción que también toma de alguna manera un instante, un momento, una historia que se desarrolla en un mundo onírico, en un mundo justamente de sueños. Y bueno, es el primer corte y es el corte que tiene, justamente que elegimos para hacer el videoclip de este disco, que es el primer videoclip que lo estuvimos cortando en Crónica, que se está viendo en algunos canales de la región, allá de Santa Fe, Paraná, en algunos lugares, y también creo que se está viendo aquí en Rosario. ¿No? ¿Sí? Sí, 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 me dicen aquí. No habla, no habla, no, le da vergüenza me parece. Ah, está muy bien, está muy bien. ¿Pasamos al 4? Tema que hemos pasado mucho acá. Sí, que me has dicho que es un tema que le gusta a los rosarinos. Este tema, sí, el Blue del Resentido es uno de los temas que más ha ganado, ha sido más pregnante en el gusto rosarino, porque justamente es un Blue venenoso, un Rock Blue recontravenenoso, y justamente tiene ese ánimo de queja, de malestar, de esa cosa que uno intenta romper justamente con el Rock. El Rock también es justamente ese llamado, ¿no? Esa incomodidad, ese grito del cual uno dice, che, loco, no está tan bueno esto que está pasando. Y en el momento en el que fue compuesta, en el momento que la compuso Matungo, fue ese momento paro del campo, medio haciendo cualquiera, el gobierno batiendo fruta como loco, y justamente todo eso es como que te come la mente, ¿me entendés? Entonces, bueno, acá prendió junto con algunos de los temas del disco anterior, pero este me parece como que es el tema que tiene el gatillo o el latiguillo más asible, ¿no? Y quizás también por eso, acá también es una ciudad donde el Rock se curte de una manera hermosa, ¿no? Y muy importante. Y bueno, quizás también por eso fue uno de los que más gustó. ¿Tema 5? El tema 4 lo hemos gastado. En cualquier momento le vamos a tener que grabar la pista otra vez arriba porque... Ningún problema. Flaca Azul. Flaca Azul. Sí. La Flaca Azul es como nuestra peperina, si le podríamos decir de alguna manera. Tomamos una... Y mira, y esto salió también por un poco de algunas gentes que desde aquella primera vez que nosotros tocamos en el Humberto de Nito aquí en Rosario, empezaron a viajar, a vernos a Santa Fe y a algunos otros lugares. Entonces era un poco también tomar esa imagen de... Ponerle de la chica, pero también de las personas que siguen a las bandas, que viajan, que ponen su remera en la cama antes de salir, de que juntan el peso para comprar la entrada, toda esa cosa que hace el folclore del rock. Quizás es el tema más festivalero que tiene la banda, o más de recitales, que garpa por ahí un poco más en los shows. Tiene eso. Y la... ¿Por qué Flaca Azul? ¿Qué sé yo? ¿Qué Flaca Azul? Fonéticamente estaba bueno y nos parecía que era como una especie de personaje, de esas cosas medio como entre hada, duende, una especie de personaje fantástico, pero también muy propio del rock, del rock argentino. Volvemos al tema número 6, que me parece muy loco el nombre. Amanecer en Urano. ¿Por qué? El nombre más que nada me llama mucho la atención. Es que lo que pasa es que queríamos aterrizar en Saturno y nos pasamos. El tema es... Se durmieron y se duró. No, sí, pasamos de largo, tuvimos un problema con las drogas y... Suele pasar al colectivo, viste, a veces cuando viene muy lleno y apurado se pasa, se para en la otra. No, Amanecer en Urano es como una especie de viaje hacia la no realidad. Imaginar de alguna manera qué pasaría... Qué pasaría con... Ante un mundo sin medios, sin reglas, sin nada. Donde de alguna manera vos te encontrás y, bueno, a ver qué pasa acá. Cómo sería de alguna manera un poco extrañado el asunto. Y, bueno, es como también una especie de viaje astral, de viaje místico. Una persona que... Se puede decir que es la contrapartida viajera o psicodélica del blues del resentido. O sea, acá estaban hartos. Y acá encontramos justamente unas cabañas que se alquilaban en Urano para ir a pasar un fin de semana y salir un poco de la locura de nuestro planeta. Eso es lo que busca justamente, es lo que dice Urano. Es un viaje hacia la no realidad y hacia un mundo de no límites, pero sí de autoconocimiento. Pasamos al tema 7 y del azul nos metemos ahora con otro color, que es Luz Amarilla. Tiene mezcla de colores, tiene un salpicado de cosas importantes a dilucidar en un montón de aspectos. Sí, Luz Amarilla es una canción idílica. Me suena a un tema muy espineta. Vos sabés que apenas lo escuché, lo interpreté así. Sí, mirá. Sí, es un idilio. Es un idilio. Es como una especie de una guitarreada. Viste como estas cosas de cuando veía las películas de Sandro, que se ponía con la guitarra y atrás estaba en los colores y todo, pero le cantaban a la mina y la mina... Y era una guitarra a pesar de la guitarra. Y se puede poner como una imagen así. Sí, el rock también tiene eso. Así como tiene la queja, tiene... Oh, nena. Pero de eso es una canción que tiene algunas cosas, ponerle de espineta y también un poco de Beatles. Y es una canción a una chica que justamente nos ha quitado el sueño alguna vez. Primero le pedimos que nos regrese en sueño. En el sueño justamente la vemos con sus bellos pelos rubios, justamente en un jardín, comiendo uvas. Pasamos al tema número ocho y es Tibio Manantial. Bueno, este tema vamos a dejarlo un poquito que arranque. Es el tema en el que el ruso está cantando y también toca los bajos. Es justamente el momento de calma, tranquilidad. Después se va a venir el vértigo. Es el reposo del disco. Es como el reposo, es tener un momento en donde justamente ese... Por ahí es como el tema más hippie, si le podemos decir. Este me parece que tiene el más espinetoso, más pescado. Y de alguna manera también es un gusto que nos dimos de poder poner justamente, cambiar el lugar de emisión de la voz. Que Francisco también me parece que es un tema que está fantástico y que nadie mejor que él para cantarlo. Es un momento de parar, de justamente... Tibio Manantial, dame descanso. Es bañarse, es parar, es tranquilizarse un poquito. Es tener un poquito. Entrar justamente en la vertiente del aire fresco. Pasamos al anteúltimo tema que es neblina. Salimos de la paz un poquito me parece. Sí, terminó la paz. Terminó la paz. De seco. Así nomás. Terminó la paz. Terminó la paz, volvió la... En realidad cayó la noche. Cayó la noche, abrieron los bares, la cerveza estaba fría. Y el rock se puso crudo nuevamente. Es justamente la noche de rock. Es rock. Justamente salir al encuentro de guitarras distorsionadas y de lo que la noche rockera nos ofrece. Que el infierno a mí me tragará. Luego me borracharé. Nos metemos ahora de lleno en los últimos dos temas del disco. Llegamos al tema de dos cifras. Al diez. Qué número en la Argentina, el diez. Sí. Retrovisor. Retrovisor tiene como una especie de reminiscencia a volver al futuro. A la saga de McFly. Entonces es como que... Es un tema más bien filmico de alguna manera. Es como el tema más noventoso que tiene la banda. Otro tipo de ritmo, otro tipo de acentuaciones. Cristian estaba por ahí y había estado viendo esa película y salió a partir de ahí ese tema. Por eso también es muy amplio lo que tratamos de cubrir. Así como tocamos a alguno, de alguna manera nos posicionamos en lo que vemos en la cotidianidad. Y también tratamos de buscar algunas cosas, algunas alternativas de distensión y de tranquilidad. También nos gustan los bares. Y también nos gustan algunas películas. Y por qué no de ponerlas en un rock. Pasamos al último tema, que es Aldea. Los últimos dos temas, vamos a decirlo, prácticamente se hicieron, Retrovisor y Aldea, fueron temas que se hicieron en el estudio. Son temas que cuando nosotros estábamos cerrando el disco, entraron prácticamente por la ventana. Y ahora son dos de los temas que tienen más poder en la lista, en el show. Aldea es para mí uno de mis favoritos. Aldea es justamente también una... Sobre el ritmo y sobre la letra es como una especie justamente de mandato. Como una cuestión tribal y una cosa histórica de esos laburantes, de esa gente sufrida, de esa gente que pone el lomo. Y que también tiene sus historias que a veces no son contadas. Es una manera de llevarlo a la box day, a lo pescado, a esa manera. Tiene ese carácter de marcha, justamente de procesión, si podríamos decirlo de alguna manera. Y su peso, a partir de eso. La banda se va a estar presentando en la ciudad. Sí, la semana que viene vamos a estar en lo que vendría a ser hasta el momento, la última fecha que vamos a tener aquí en la ciudad. Vinimos bastante este año, por suerte, muy a gusto por que eso haya pasado. Y este viernes vamos a estar en el Dixon, en los festejos de los 11 años de Vudú. Nosotros habíamos hecho una fecha con ellos en Santa Fe, en agosto. Los Vudú son gente muy amiga, así también. Y aprovechamos para saludarlos a ellos, como también a los chicos del Caño, a los amigos de Sicarios. Bueno, con los chicos de Sicarios fue con quienes presentamos en Santa Fe nuestro primer disco. Los amigos de Bavirusa, toda la gente que está aquí en Rosario y que siempre nos ha recibido también. Bien, este viernes los esperamos allí en lo que va a ser una fiesta, ¿no? Y un escenario tremendo que, bueno, por suerte tenemos, vamos a darnos el gusto de tocar en un lugar que es justamente un tópico rockero en el país. Todo quien hace rock sabe que ir al Dixon, seguramente tocar en el Dixon hay un antes y un después de estar en ese tipo de lugares. Nosotros todavía no hemos tenido la suerte de estar, pero ahora en un rato, en un rato, el viernes 2 vamos a estar presentándonos. Venimos de hace un par de viernes que estuvimos tocando en el Café de la Flor con los chicos del Caño. Y la gente ha tenido realmente una respuesta, se acerca cada vez más. Y eso es algo que agradecemos siempre porque la recepción que tuvo Rosario para con Astro Bonzo es realmente inesperada y muy linda. Así que este viernes vamos a, para quienes no puedan ir a Santa Fe, que vamos a estar despidiendo el año allá, en La Llave, el 16 de diciembre. Este 2 vamos a estar tocando antes de Los Amigos de Vudú y vamos a mostrarles justamente todo lo que Astro Bonzo puede darles, por lo menos en este 2010. Nos vamos a quedar con uno de los temas para despedirnos y para disfrutar un poco más de la banda. Del último disco lo vas a presentar vos. Gracias por haber venido. Un placer haber dialogado contigo y presentar el disco de esta manera. Muchísimas gracias a ustedes chicos y también quiero darle un agradecimiento a toda la gente que está siguiendo esta nota por el Facebook, tanto por su Facebook, también por el Facebook de la banda, que es gente que lo está siguiendo y capaz que hay gente que está en Rafaela, en Paraná, en Santa Fe, en Zunchales, en Córdoba y aquí también en Rosario. Y eso también está bueno, que podamos de a poquito y a pulmón ustedes acá, nosotros en este lado, hacerlo. Así que, señoras y señores, a toda la querida audiencia, los de El Flaco de Astro Bonzo, muchas gracias por habernos recibido gente de Deja Vu y los dejamos con Tellena de Rock. ¡Gracias!